Música 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 Cada payaso, cada payaso Es lo que me quedo de ti Si un fracaso destrozó y se dejó de hacer Carta de payaso, boca de payaso del fin Carta de payaso, boca de payaso del fin Cuanto más ganas cayeron y yo vi lo que tú eras Y callos a primavera, se acabó tu carnaval Carta de payaso, bien, no llores más Como por los guilletes, poquete, empaquen a mirar y vete Carta de payaso, bien, no llores más Quiero acelerar que ese mueble ya, vija, no cabe aquí Carta de payaso, bien, no llores más Y aquí, yo pensaba que era así Carta de payaso, bien, no llores más El dolor que murió en el corazón, todavía Carta de payaso, b musica, más ganas cayeron y levantó Bata de payaso, bien, no llores más Brata de payaso, bien, no llores más Bata de payaso, bien le llegamos a la steady Bata de payaso, bien, no llores más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!